¡Hulia! Y la última obra es la escrita y canción ¡Hulia! ¡Aquí nos vemos, mamacita! ¡Otro ciento y veinte años, chiquitita! ¡Aquí nos vemos! ¡Hulia! 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 Te hice pasar malatares ¡Hulia! 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 ¡Vamos a hacerle la rechazo y qué bonito que estamos! ¡Tenganse! ¡Tenganse! ¡Hulia! 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 Si no tienes esta noche Y no te pierdas el niño y no te lo sé Se va a dar la locura y no te lo haré ¿Cómo se dice? Cuando te lloraré Cuando te lloraré Ya no lloraré Y no te lo haré 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 A ver, cayó, venga, se va a ver, cayó Vamos a ir, se traigo, se traigo Y arriba, mi México Júlio, sí, señor Y quiero que la canta, fíjense De la canta, fíjense No la canta, fíjense Y no te lo haré Y no te lo haré Y no te lo haré Ya no te lo haré ¡Vá a dar la locura! Te lo haré Y no te lo haré Y no te lo haré Y mi México y el mejor Y mi México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!